Bueno, pues yo creo que va a ser nos falta una pequeña sección de historia, así que voy a hacer, pues si os mola, algún vídeo con fotografías de la Segunda Guerra Mundial o desde 1936 hasta 1950, si hay alguno así que se salga un poco, pero sea interesante, que tenga que ver con el conflicto y explicándolas, así que vamos allí. Bueno, en esta foto vemos a un grupo de aviadores, de antiaviadores soviéticos, que bueno, en campaña, esta era una de las maneras que tenían para derribar aviones de pequeño peso, aviones de reconocimiento o cazas que iban bastante en solitario. Bueno, esta práctica ya se hacía desde la Primera Guerra Mundial y aquí en la Guerra Civil Española se utilizó muchísimo, de hecho, personalmente, en la brigada donde estuvo mi abuelo, en la Guerra Civil, se abatieron hasta 16 aviones Fiat italianos, de esta manera, que era con la espalda a suelo, y apuntando a una medida donde era fácil alcanzar a la avioneta, y el objetivo no era la avioneta en sí, ni el aeroplano, sino el piloto. Esto es una fotografía bastante curiosa, porque son fotografías que se tomaron por los mismos presos de campos de concentración como Auschwitz y Birkanao, y los mismos presos fotografiaron, después de la liberación del campo, a los guardias de las SS, y esto dio la vuelta por el mundo. Esta fotografía de estos seis, en concreto había muchísimos más, pero bueno, en concreto estos seis dieron la vuelta al mundo, con revistas como Times y muchísimas otras de Europa. Esta fotografía pertenece al gueto de Varsovia, y bueno, la curiosidad de esta foto es que, tal como conocemos, la virtud de los judíos de hacer un mercado era hasta puntos inimaginables. En este caso, este hombre vendía brazaletes, que era obligatorio utilizar por los judíos en el gueto, y este hombre aprovechó la coyuntura, la situación, para vender sus propios brazaletes, nada que recriminarle, la supervivencia en el gueto era día a día. Aparentemente, esta foto es una foto normal y corriente, pero en realidad lo que representa es un campo de refugiados en Egipto, de refugiados europeos y soviéticos de la guerra. Pues soldados que antes de darse o entregarse al ejército del eje, decidían huir en dirección al Mediterráneo, y entonces lograba cruzar para llegar a uno de estos campos. Para que recordemos que todo el mundo, todos los continentes han sido refugiados en algún momento. Esta foto no es inédita, esta foto es bastante conocida, pero es curiosa por la capacidad y el contexto que tiene detrás de esta fotografía. Quiere mostrar cómo cambia el cuerpo, cómo cambian las personas a través de la guerra. Este es un soldado soviético del Frente del Este, y tras cuatro años de contienda, tras cuatro años de guerra, podemos apreciar cómo la mirada, como todo en sí, ha cambiado para él. Y esa mirada extraña, esa mirada de que algo ha visto, que algo ha visto que no ha visto una persona normal. Muchísima gente conoce esta fotografía, pero lo que no conocen es cómo es la fotografía en sí realmente, pues es un recorte. Esta es la fotografía real. Bueno, la fotografía pertenece a una serie de fotografías de asesinatos de judíos en Kiev. Y como aquí vemos, pues hay un pelotón, hay un adolescente, una familia. Y bueno, pues la mítica foto, la más sangrienta, la parte más sangrienta, pues sería la parte tan cercana donde el soldado alemán, pues apunta la cabeza de la judía. Y pues bueno, muestra claramente la brutalidad del ejército del eje en represión a los judíos que habían en Kiev. Bueno, esta fotografía es bastante curiosa porque es una fotografía alemana, que se utilizaba básicamente, yo no entiendo por qué, sé que el contexto es que se utilizaba para propaganda. Pero bueno, vemos cómo hay soldados alemanes que se hacen con las botas y enseres, aquí vemos unos pies descalzos, dado que ellos no están recibiendo equipación ni refuerzos. Y por lo tanto, pues bueno, saquean a los muertos. Esto fue en Bélgica, la retirada que tuvo el ejército alemán en Bélgica. Y como vemos, marcan las zonas donde hay que retocar para no enseñar exactamente el sitio y además evitar pues imágenes religiosas en la fotografía de propaganda. Esta foto corresponde, el contexto de esta foto es que los alemanes enterraron al piloto de ese caja, al piloto inglés. Y vemos cómo pone, descansa en paz, este sargento inglés que fue abatido el día 14 de, no sé exactamente qué pone aquí, de 1941. Pues bueno, tuvieron la decencia de enterrar al teniente que había sido abatido en el caza. La fotografía personalmente creo que es muy muy curiosa, porque se trata de un tanque inflable. ¿Por qué se utilizaban tanques inflables? Bueno, pues los big tanks, los tanques falsos, se utilizaron desde la Primera Guerra Mundial. Se utilizaban inflables o de madera para que la inteligencia enemiga se pensara que había un avance de carros o una base ficticia. Y así alejar los ataques de la parte original, del frente real. Así que bueno, pues las decoraban de tal manera que desde un avión o una avioneta pasaban totalmente desapercibidos. El uso lo tuvieron casi todos los bandos. Y de hecho, la última que yo personalmente recuerdo, recuerdo que Saddam Hussein obtuvo casi un millar de tanques inflables que casualmente fueron fabricados en Barcelona, bueno, en Cataluña. Esta fotografía, que es un poquito extraña, es una fotografía de la novia de un soldado que recibió como regalo la calavera de un soldado imperial japonés. Y bueno, la revista Times sacó esta fotografía y acto seguido fue muy criticado, tanto que tuvo que pedir una disculpa a la gente por tratar este tema, dado que esto estaba muy mal visto y pasó a ser penado y castigado el uso, bueno, la utilización de restos humanos del enemigo como un tipo de propaganda o de adquisición, para así decirlo. Y bueno, pues aquí vemos a la mujer mirando la calavera de una manera que no sabía ya muy bien qué hacer y respondiendo a su querido novio Gore o Dantesco. Esta foto es del frente de Leningrado y bueno, aunque no se ve muy muy bien, estos son los restos de un caballo que fue abatido, pues seguramente el guardia, algún guardia iba montado sobre él y fue alcanzado. Y bueno, pues el caballo quedó en el suelo y estas mujeres pues aprovecharon los acuerdos de alto fuego para poder coger algo de carne, dado que el asedio de Leningrado de 900 días, pues hizo que la población pasara evidentemente hambre. Y el objetivo además alemán fue cortar cualquier vía de suministro de la infantería, o sea, del ejército en sí, perdón, y de la población, de moralización 100%. Bueno, esta fotografía pertenece a la Operación Barbarroja, que fue la operación donde Alemania avanzó sobre la Unión Soviética y aprovechó para atacar a toda la población o soldados que capturaban. De hecho, fue una de las represiones más grandes, fue el inicio de la Operación Barbarroja, donde asesinaron cien miles de personas, o sea, cientos de miles de personas y de soldados a manos del ejército del eje. Esta en concreto fue, pues bueno, una fotografía de acción desalojando a una posición soviética. Esto muestra una fotografía, bueno, del avance americano, no sé exactamente el sitio donde es, pero bueno, esta fotografía es famosa porque es de Robert Kappa, aquí quiero hacer un paréntesis. Robert Kappa, tal, lo que vosotros conocéis por Robert Kappa, en realidad no es Robert Kappa. Robert Kappa, ¿vale? Son tanto Endre Erno Fiedman como Gerda Taro. Ambos eran fotógrafos y entre los dos formaban Robert Kappa. En concreto, esta fotografía es solo de Henry Fiedman porque Gerda murió en la Guerra Civil Española en la Batalla del Jarama, atropellada por un tanque soviético, pilotada por un español que cuando daba marcha atrás, pues ella se encamaron el tanque, cayó y bueno, fue golpeada por el tanque y murió dos días después. Esta fotografía no tendría nada en concreto, pero lo importante es lo que ocurrió después de esta foto, que es esto. Segundo, después de tomar la fotografía anterior, Raymond Brutman, que era el hombre que estaba a la izquierda en la foto anterior, pues fue alcanzado por un francotirador alemán. Y bueno, Robert Kappa o Andre Fiedman tomó esta fotografía que se hizo muy famosa en aquel momento y que fue incluso retirada por ser una foto demasiado explícita. Esta fotografía pertenece a una de las batallas que menos se conoce durante la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Rusia contra Finlandia, cuando Rusia intentó conquistar Finlandia. Bueno, pues en este caso vemos a un hombre sonriente, en la izquierda vemos a un oficial finlandés apuntándole con la pistola. Hay otras fotografías de un segundo después, donde el hombre de la derecha aparece ni siquiera cayendo, en el momento exacto donde fue alcanzado por la bala. Esto es una ejecución. El hombre sonríe porque es un espía ruso al que cazaron. Y bueno, pues vemos que al oficial no le timbla la mano para disparar y que el hombre de la derecha, pues asume casi con felicidad su destino y supongo que con honor. Aquí vamos a un grupo de señoritas inglesas que, bueno, pues parece que están remodelando algo, pero sin embargo es totalmente al contrario. Como vemos, hay una de ellas que tiene un soplete en la mano. Y esta fotografía es porque tras la guerra se vendió muchísimo metal y todo lo que era metálico se vendía y se obtenía bastante ganancias. ¿Otro que es? ¿Por qué se hacía esto? Porque durante la guerra la industria del metal fue totalmente llevada a objetivos militares, a la fabricación de armas, a la fabricación de vehículos. Y bueno, pues tras ella reclamó, se reclamaba, se pedía muchísimo metal y la gente pues empezó a romper el mobiliario urbano para poder vender, coger dinero o directamente hacer truques con él. Esta fotografía trata, bueno, con esta fotografía o el tema que se trata en esta fotografía se podría hacer un vídeo entero. ¿Por qué? Bueno, pues esta foto muestra una, un abuso sexual a una de las alemanas que habían en Berlín tras la victoria del ejército, bueno, de los ejércitos aliados. Se dice, de hecho un escritor llamado Grossman denunció, era un periodista soviético, denunció la multitud de violaciones y asesinatos que hubieron por parte de los soviéticos, los americanos, los ingleses, a la población, sobre todo mujer, en Berlín tras la victoria. Cierto es que cuando se desclasificaron los documentos de la Regaspi, de lo que vienen a ser los documentos de toda la era soviética, vemos que las denuncias sobre abusos no superan apenas 700 denuncias. En ninguna de ellas que yo os recuerde había asesinatos, bueno, solamente violaciones y abusos, pero sin embargo, según Grossman y según otros periodistas, historiadores alemanes, se llegó a denunciar, bueno, se llegó a recopilar hasta 30.000 violaciones. No sabemos la cifra exacta, dado que creo que tampoco podemos fijarnos de la documentación oficial porque no sabrían todo o ocultarían la mayoría y tampoco nos podemos guiar de una fuente objetiva. Pero lo que se está claro es que el ejército, sobre todo soviético, causó muchísimas pelaciones y muchísimos asesinatos a los alemanes en sí, concretamente a las alemanas, como represión hacia todos los holocaustos que habían recibido a lo largo de la guerra los judíos y los soviéticos. Aquí vemos un grupo de SSS en el campo de concentración de Bergen-Belsen, donde fueron obligados por las tropas británicas, como vemos arriba, hay una fila de ellos, obligando a estos soldados, por lo que veo, y a sanitarios. No creo que aquí hay, no sé exactamente, no puedo ver bien los rangos, pero bueno, fueron obligados a transportar a cadáveres de judíos que ellos pues habían colaborado o habían maltratado. Son imágenes fuertes, he tenido que censurar algunas partes, pero bueno, creo que todos sabemos lo que ocurrió. Esta foto pues digamos que es una muestra que se utilizó luego en propaganda por toda Europa y Norteamérica, pues para mostrar la lección vital que se le daba a las tropas, dado que la mayoría de ellos pues no podrían ser juzgados como tal al ser soldados y cumplir órdenes, pero sí era una manera pues de darles otra lección. Esta fotografía podría ser pues una simple fotografía de miembros del ejército nazi, pero el contexto de esta foto es lo que más rabia o asco da, que es mientras toda esta gente estaba celebrando una cena, mientras toda esta gente pues sonreía a una cámara, cientos de metros detrás se estaban gaseando judíos, se estaban maltratando judíos, se estaban matando judíos, cremándolos. Así que es un poco espeluznante ver pues la felicidad de esta gente sabiendo lo que estaba ocurriendo detrás. Muchos de ellos luego pues testificaron en juicios mayores como Nuremberg o menores en cada país, dependiendo de su legislación, pues bueno, fueron acusados y ellos pues decían que no sabían nada. Incluso gente que estaba literalmente en la administración de Auschwitz declaró que no sabía nada sobre el exterminio. Luego, bueno, se demostró totalmente lo contrario. Y esta fotografía es muy muy extraña, ¿vale? Es muy muy extraña dado que es una fotografía no oficial, o sea, es una fotografía no permitida, pero que bueno, se fue filtrando a lo largo del tiempo, en el momento en el que Stalin era informado de que Minsk había caído, mano de los alemanes. Y bueno, pues vemos que no era todo lo fuerte, evidentemente, emocionalmente, como se quería pintar, perdió una posición muy estratégica y oficialmente los nazis estaban tomando el territorio de la Unión Soviética y bueno, se estaba aplicando toda la fuerza que tenía, pero no había valido como para perder un punto tan importante y tan representativo como era Minsk. De hecho, el frente de Bielorrusia, la operación de defensa de Bielorrusia, como se llamó en la Unión Soviética, pues no fue todo lo bien que se esperaba después de otros logros que había conseguido la Unión Soviética. Así que era normal este gesto informal de Stalin. La controversia de esta foto es que realmente no se sabe en qué lugar fue. Se cree que es en la huida de las tropas alemanas en Bélgica, no se sabe totalmente. Pero bueno, como vemos, están exhaustos. Vemos como el oficial de detrás lleva una MP40 y este hombre lleva una P38 en la mano y una granada de palo alemana. Y está totalmente exhausto, está totalmente derrotado, con mucho miedo, casi con el dedo en el gatillo todavía. Y bueno, pues fue realmente una huida, un escape totalmente para evitar que las tropas aliadas los capturaran. Esta fotografía es bastante fuerte, lo reconozco. Y bueno, fue básicamente, esta es la menos fuerte que te puedes encontrar. Esto fue la masacre de Kovno, una masacre que se orquestó esporádicamente de nacionalistas lituanos, con el apoyo, como vemos aquí detrás, en el plano detrás del ejército nazi, de los ultranacionalistas lituanos contra los judíos, que mataron a miles. Creo que el recuento final estaba sobre los 3.500 judíos en una pequeña localidad de Lituania. Esto se repitió, fue una caza de brujas. Y bueno, esta es la foto que he encontrado que menos podría... No, no, no encuentro la palabra. Me parece que sigue siendo muy fuerte esta foto y el hecho en sí, pero esta es la que menos. Durante la masacre se mató tanto a hombres como mujeres, ancianos, niños, todos, bebés. Fue una masacre a manos de los civiles, apoyados totalmente por los alemanes. Esta foto es muy curiosa, porque esta foto también ha traído una controversia muy grande. Os voy a contar la historia. Bueno, pues parecería una foto normal y corriente, pero realmente es el momento en el que descubrieron quién era este hombre. Este hombre era Jakov Isovich Duhashvili. No sé si lo pronuncio bien. Es Jakov Isovich Duhashvili. En concreto, este hombre sería más conocido por todos estos oficiales de la foto como el hijo de Stalin. Este era el hijo de Stalin. ¿Qué ocurre con esta foto? Bueno, se dijo, siempre se ha dicho que a este hombre, bueno, pues colaboró. Con los alemanes, una vez capturado, y se finalmente fue asesinado por un recluso soviético en un campo de concentración. Eso se ha dicho eternamente por la propaganda anticomunista que luego siguió a lo largo de las décadas en Europa, durante la Guerra Fría. Lo que pasa es que hace muchos años, bueno, tampoco muchos, ya con un revisionismo posterior, sobre los 80-90, creo recordar, se encontraron, se desclasificaron esta fotografía. Bueno, pues esta fotografía es el hijo de Stalin y, como vemos, pues está muerto en una valla y fue muerto precisamente por lo contrario a lo que se le acusaba. Bueno, él simplemente no quiso colaborar, de hecho, la razón por la que lo mataron de un tiro en la cabeza fue porque fue directo a la valla del campo, le dieron los saltos y él simplemente miró al alemán y le dijo en ruso ¡Dispárame! Y bueno, pues finalmente vemos que lo hizo, él no quiso colaborar. Como anécdota podemos decir que Stalin, cuando le preguntaron por qué no había intercambiado a un mariscal alemán que tenían por su hijo, él dijo que ningún soldado vale lo que vale un mariscal. Él prefería dejar morir a su hijo como soldado que ceder a un mariscal. Esto, algo parecido, también pasó con Moscardó en la defensa del Alcázar de Toledo, que cuando pusieron al teléfono a su hijo, dice la leyenda, por lo visto no está del todo claro, pero bueno, se hace alegoría, sobre todo en la parte de los nacionales, de que el general Moscardó, cuando le pasaron a su hijo al teléfono antes de ejecutarlo, le dijo, papá, me quieren matar si no haces el intercambio. Y este dijo, pues, grita arriba a España y muere con honor. Básicamente, podríamos decir que es lo mismo, el hijo de Stalin no colaboró y a cambio se llevó un disparo en la cabeza. La teoría del disparo en la cabeza, o sea, el acierto que finalmente se sabe del tiro en la cabeza por no querer colaborar, va a través de unos testimonios y él dijo, antes de que ocurriera, que no iba a permitir que su figura y su familia se utilizara como algún tipo de propaganda nazi. Aunque luego, pues, esta foto a lo mejor hubiera valido. Esta foto pertenece al día a día del asedio de Leningrado. Aquí vemos a una familia, bueno, pues, con un adolescente, un niño muerto, que lo iban a llevar al depósito de la ciudad a entregarlo y, bueno, había muerto de hambruna, evidentemente. Como la mayoría de los muertos civiles que hubieron en Leningrado, pues, murieron a causa del aislamiento de recursos y comida de los civiles. Esta curiosa fotografía pertenece a unos panfletos que el ejército imperial japonés lanzó sobre las zonas y campamentos aliados para decirles literalmente que con ese papel podrían rendirse y no les pasaría nada. De hecho, pues, vemos que ponían a lado una fotografía de una pin-up para, bueno, pues, hacer que el soldado mantuviese ese panfleto, pues, para su uso personal. Y decía, ven hacia las líneas con una bandera blanca. Agarra tu fusil con el cañón hacia abajo en la espalda y enseña este ticket. Con este papel se pueden rendir tantos soldados como quieran. O sea, con un solo papel podía totalmente rendirse. Cabe decir que no fue muy efectivo. En esta foto vemos al coronel Francis Fenton rindiendo homenaje o, digamos que, liderando un entierro. Pero ese entierro es especial para él porque se trata del soldado de primera clase Mike Fenton, o sea, su hijo, que estaba a los mandos, bueno, estaba bajo el mando de su propio padre y que finalmente, bueno, pues, falleció en el campo de batalla. Esto ocurrió durante la batalla de Okinawa, se me ha olvidado decir. Esta extraña fotografía tiene un origen, bueno, un contexto bastante interesante. Se trata de una mujer, creo recordar que era francesa, que marcó a las vacas junto con sus vecinos con pintura muy visible. ¿Para qué? Para evitar que los aliados y los enemigos le dispararan a la vaca y para distinguerla de la vegetación. De esta manera, pues, podían mantener la vaca o el animal en concreto visible e intentando hacer así que estuviera a salvo para poder dar de comer o tener leche del animal y no perderlo durante una batalla o un enfrentamiento. Bueno, y en esta última foto, ¿vale? Se trata de Zhang Zhuzhong. Zhang Zhuzhong era un hombre que luchó en tres ejércitos. En concreto, él era coreano y los historiadores coinciden en que lo retuvieron en una, bueno, pues, en una de las confrontaciones de Corea con Japón. Fue puesto en servicio por el ejército imperial japonés. Más tarde fue capturado por los soviéticos que lo pusieron en circulación de nuevo en su propio ejército y que finalmente fue capturado por los alemanes. Y en esta ocasión, en la foto que vemos, es capturado por los americanos. Al final, después de esto, no volvió al frente. Era un simple ciudadano. Y bueno, pero es curioso, por así decirlo, que fuera una persona que luchó en tres bandos durante una contienda. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante. A mí me gusta mucho la historia y creo que son imágenes curiosas. Tengo muchas más para ir enseñando y explicándoles el contexto de la foto. Y son fotos que normalmente no han visto mucho la luz o no se conoce así el contexto exacto. Pero bueno, también me gustaría hacer otros vídeos sobre curiosidades o cosas actuales que han pasado que se han descubierto hace poco sobre la segunda round de él. Así que yo creo que si os ha molado esto, ir echándole un ojo. Lo meteré en el canal de Hello Loot Deluxe. Y pues creo que es interesante para aquellos que les mole la historia. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.